Bienvenidos a otra emisión, este es el camión que le estaban hablando y platicando en el video anterior Vamos a echarle gasolina a este bebecito que tenemos acá Por cierto no lo he apagado, repostar No, este, ah perdón, perdón, repostar, no, 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 como es que llama repostar, es que me equivoco Listo, y de paso voy a repostar yo Bueno Vamos a apagar, bueno, bueno, damos esto primero que todo, vamos a hacer otra misión, no sé cuál hacer, la verdad no Tener camión, cambiar camión Tenemos esta misión Pero esta misión es para Isla Drummond ¿Dónde está? Esta misión la vamos a hacer después porque nos toca hacer muchos viajes, necesitaría un camión Que me haya dado la remolquente, vamos a ver si podemos hacer otra por aparte, dice equipo de proporción por uno Cargarla, cargarla y llevarla a Isla Drummond también Ya hablo, en serio, todas van a ir para Isla Drummond Bueno, a ver, vamos a ver alguna y si no pues 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 va a tocar unos para Isla Drummond Todo esto es un Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la de proporción Y ya, listo, vamos a hacer esta Vamos a activarla Vamos a darle a In Vamos a llevar este besito Y podemos Aquí mismo Cargar Conceder en el motor, cambiar, damos, rompimos Vamos a darle un poquito de noche, es más no voy a adelantar el tiempo Vamos a darle así Vale, así, mirar como va la transmisión Va todo, se escucha todo, bien, se escucha bastante bien Este camión es muy bueno, la verdad que sí Eh, por cierto, este camión, ya le doy el nombre, se llama la Freeliner Su Freeliner Muy bueno Ah, caramba, cargalo con Con gancho Pero yo no tengo Va a desaparecer este De proporción, ya Vamos a buscar la ruta Toca irnos hasta Isla Drummond Que es Isla Drummond aquí Perfecto Vamos a marcarla ahí por si la vamos a buscar No, a más, yo creo que por todo este sendero Del lado izquierdo Ok, vamos por aquí Le damos y le damos y le damos y le damos Y derecho, papá A ver si nos alcanza la gasolina Y si no, toca llamar Refuerzos, por decirlo así Tocaría ya traernos el otro Camión que tengo con gasolina Entonces, vamos a ver si podemos alcanzar a llegar Este camión consume Bastante Bastante, bastante consume Aquí Aquí tengo que salir a mano Manos derechas Una derecha, mano izquierda Ok, ok Vamos, vamos Vamos a darle poquito a poquito Muchachos Recuerde que esto es una transmisión de Twitch Directo para los que quieren ver la transmisión La descripción en YouTube les dejo Para que Los que gusten participar Se pueden unir a la sesión también Y participar todos Uy, quieto Aquí se me fue mucho Para allá Vale, un poquito suave Vale, suave, suave Aca Listo Listo Como pueden ver Consume bastante combustible Aca podemos tanquear No olvido que había dejado el camión aquí Vamos a repostar aquí Y seguimos Bien, repostar Bien Fuimos Bueno Vale Ahí Para allá Juiciositos Disfruten ahí Mientras tanto El El recorrido del viaje Vamos a seguir Luchando pa'lante Vamos a seguir ¡Gracias! 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 Bueno amigos pues ya ya vamos a llegar para ir a Isla Drum si creo que ya se pronuncia así vamos con buen combustible ojalá no sea tan lejos tan lejos porque vamos a estar complicadísimo tendremos que ir por gasolina así que esperamos la primera vez que voy a Isla Drummond ah no no ya he ido a Isla Drummond ya creo que tengo un camión creo no me acuerdo pero creo que sí ya como que tengo un camión entonces entonces bueno vamos a ver como nos va a ir para allá ah si ya estaba aquí en Isla Drummond aquí tengo un pacific ya que me acuerdo lo tengo aquí con tanqueta bueno 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 lo tengo que llevar ok ufff siempre está lejitos pero por acá como como no sé por dónde llevarlo no sé si por acá por acá por acá resultaré por esta tan tan diablo eso está aquí está el puerto entonces me voy a ubicar por esta carretera esta conduce aquí y aquí hay otra carretera no esta ok entonces sí me voy a meter por esta no sé si estoy haciendo mal pero el paso me sirve para ir a por gasolina hasta hacer un viaje larguecito bien largo bueno bueno vamos a ver vamos a actuar balizas vamos a darle vamos a darle bueno bueno y aquí por dónde me metí ah era por detrás ahí bueno bueno no había fijado en ese detalle bueno no había fijado en ese detalle no había fijado en ese detalle siempre va a ser un viajecito bastante largo bueno entonces vámonos pero yo no me acuerdo por qué tenía ese camión con la cisterna allá la verdad no me acuerdo creo que está haciendo exploración uy pero quieto esto que fue complicadísimo con este lodo bueno pero bueno ahí vamos lentos y seguros problemas que ah yo creo que se alcanzó a llegar a echar gasolinas madre mía madre mía ok 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 bueno maraquín seguimos normal ok perfecto por esto si no estoy en lo incorrecto creo que es por acá vamos a ayudarnos ahí con el cabrestrante vamos a darle ya me perdí otra vez creo que era por esta no no vamos a darle vamos a darle por la rayos es que si me meto por acá no tengo puente construido o sea entonces en sí en sí no es por allá y si me meto por esta no sé si hay algún puente a meter por esta igual tenemos que buscar una solución no a ver la idea es llegar la idea es llegar la idea es llegar uy quieto es que esto es pura agua ah me estoy metiendo mal vamos 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 por arriba siempre me pierdo por los mappers no vamos digamos que tu puedes por esta si ok dale un poquito al al juego porque escucha bastante duro lo quitemos no ya no la quitemos mmm ya me acordé de este mapa si no toca construir meterme es por esta vamos a ver el detalle es si el camión le pasa por ahí ya 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 tenemos el resto no 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 Esto es para construir el puente, pero... La otra voy a pasar por aquí Bueno, después hago el puente Ojalá no la caguemos El puente Ojalá no es un puente Tendré El puente Gracias por ver el video. Ok, pasó súper bien. Perfecto. Ah, y acá hay una rama. Ok, aquí vamos por este lado. Muy quieto. Dios, 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 dios. Ah, decía que tenía un pacif. No me voy a acordar de este camión acá. Claro, bueno. Bueno, entonces vamos por acá. Hay un puente. Puente, puente. Aquí llevo aquí, aquí, ok. Ok, entonces, sea así o si necesito la madera. No tengo más opción. Vamos a buscar nuestro bebé. Bueno, ya los puentes están construidos. Entonces, ya podemos seguir. Vamos a buscar nuestro viaje. Vale. Esto lo va a desactivar. Perfecto. Vamos a ver si no hay más puentes por construir. Ojalá, no. Ojalá, no. Para ver si entregamos esta... Este viaje de un poco. Vamos. 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 Uno el ladito por arriba. Dato. Ah, voy a empezar a pegar lo que no quería. muy bonito vamos para arriba vamos a mirar cómo es la movida por debajo es complicado yo creo que es por este lado no creo que haya como puente creo que después vamos a hacer un video de exploración vamos a traer uno de nuestros carros y explorar todo el mapa encontramos un carro de reparación muy bien nos puede servir más adelante y en direct vamos a traer uno de nuestros carros aquí debe estar la última pieza que nos hace falta para el carro aquí me pareció ver algo y 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